Espera que se equivocó da Silvaira, la robadible, la robadible, va al área, solo Medeiros por el otro lado, vino para Medeiros, viene el gol, viene el gol, Medeiros, gol, 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 desplaza Colonia Medeiros, esta vez sí, Dible, Movedillo, fue a forzar el error de da Silvaira, que se equivocó, cometió una salida en falso, Dible se la pellizcó, se la robó, corrió por la punta izquierda, y lo que no había hecho Dible, en la jugada anterior, donde había querido definir, en esta, se tomó todo el tiempo, marcó, todo el ataque del conjunto de plaza, lo vio llegar, por el otro lado Medeiros libre de marca, es que Peñarol quedó partido, y Medeiros el zurdo, que es muy bueno, y que recién el tocho decía, lo quiero ver más, parece un llamado, apareció para invocarlo a Peñarol, a los 35, controló y definió de zurda, al palo más lejano de Dawson, tambalea el campeón del siglo, gana plaza, Medeiros 1 a 0. Muy buena, la incursión de Dible por izquierda, y de esta vez sí, definió bien, sin egoísmos, para habilitar a Medeiros, aprovechando el mal despeje de da Silveira, y plaza, que nada tiene que ver con el equipo que vimos en Paisandú, se pone en ventaja, habiendo llegado más que Peñarol en este primer tiempo. Señores, gana plaza y gana bien, un error, que ya parece haberlo visto en partidos anteriores, una falsa salida de da Silveira, bien allí Dible a presionar, se llevó la pelota, abrió notablemente, para buscar la llegada de Medeiros, que definió con una fealdad enorme, de la salida de Kevin Dawson, para poner el 1 a 0. Juega mejor el pata blanca, encuentra el premio del campeón del siglo. Es otro brazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.